Yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial de la Suprema Corte que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros en mi caso tomar partido porque hay posturas encontradas, entonces que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen, entonces tengo que cumplir, eso es lo que puedo decir.